Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El G20 en octubre del 2020 determinó en su documento el comercio digital en una economía basada en datos post-pandémica que la COVID-19 desencadenó una alta demanda de la población conectada digitalmente. Por eso digo que si en cualquier momento de lo que estamos hablando es grave, imagínense en este momento que Zuckerberg decida lo que tú puedes o no puedes decir. Punto. Las estimaciones del grupo del G20, los países más ricos del mundo, indicaron que 4.57 mil millones de personas están conectadas a Internet y que 5.16 mil millones, o sea el 66% de la población, tiene un teléfono celular. Por aquí dice Arnal, el Big Brother completamente, el poder del Big Brother, el gran hermano. La población mundial de 14 años o más, alrededor del 80 y 90% del mundo, está conectado en red y las transnacionales en línea en todo el mundo se dispararon un 42.8% en comparación con abril de 2019. De hecho, la filósofa mexicana Sayac Valencia, escuchen bien esto, califica esta nueva gobernabilidad con el término glota, glotaritarismo, glotaritarismo, se refiere a un régimen totalitario orquestado por el online y la digitalización que representa la institucionalización de tiranías locales a través, así lo dice, de un gobierno global que estaría fundado en un organismo descentralizado de los países, lo que les decía yo precisamente al inicio del programa. Ya no es ni siquiera que un Estado-nación, le colocaba yo el ejemplo de los Estados Unidos o de Francia, bloquee a un usuario, a un ciudadano o a otro país. No. Ahora es un suprapoder estatal por encima de los Estados que tiene la potestad de bloquear absolutamente todo el mundo. Y este laboratorio comenzó nada más y nada menos con quien se dice que es el hombre normalmente más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos. Zuckerberg bloqueó al presidente de los Estados Unidos. Insisto yo con esta expresión, los nerds de Silicon Valley, y hasta ellos mismos se hacen ya así, tienen más dinero, más plata que Donald Trump, empresario, y tienen más poder que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Pero regresemos a la intelectual mexicana Sayac. Según ella, esta psicopolítica hace uso del live stream, del live stream de lo que estamos haciendo en estos momentos, de las fake news, de las burbujas de ocio, que son su fuente de poder. Ya el poder entonces no viene solamente de las armas convencionales, sino de un live, de una fake, o simplemente de las burbujas de ocio que tienen, por ejemplo, a los niños y adolescentes completamente subyugados, esclavizados del poder de los juegos de video o de las redes sociales. Es decir, tienen un control total sobre la psicología de nuestros jóvenes. Les hacen cantar las canciones que ellos quieren y les hacen dedicar todo su tiempo de niñez y adolescencia, no en subirse en matas de mango o en escalar el muro de la vecina, no, 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 sino en estar pegados cuáles insectos a esa luz de la pantalla. Esto, insisto yo, además lo vimos desde marzo del 2020 con el auge de la red social TikTok y el crecimiento del monopolio del social media por parte, insisto yo, de este señor Mark Zuckerberg con Instagram, WhatsApp y Facebook, que ya son todos de él, sumando herramientas de inteligencia artificial dispuesta por Google. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia